Ha venido el gran comediante cubano Antolín, el pichón, que va a estar presentándose no este sábado, pero el 17 de mayo aquí en el Miami-Dade County Auditorium. ¿Ya te has presentado antes aquí en Miami, Antolín? Sí, me presenté dos veces y me fue muy bien. Hace un año y como cinco meses. Sí, sí. Y luego va a estar en Tampa el 24 de mayo, tomen nota si nos están viendo por ahí. Y el 30, que es de invierno, es 30 de mayo en Houston. Houston. Hay un montón de cubanos ahí. Bueno, donde quiera. Sí, sí. Estamos regados por tu lado. Regados por todos lados. Es decir, por aquí, por allá, donde quiera. Sí. Y tú me decías que ya tú me habías visto cuando, pero hace muchos años, cuando yo tenía un programa en Perú. Sí, sí, que salías anunciando así, algo así, pero era más, oh, hay años para atrás. Sí. Caminabas más recto, porque yo te voy a entrar. Ahora camino como zigzagueando. Se siente. Se siente en los años. Es que yo tengo, voy a cumplir 50, tengo 49. Y me pasa lo que a ti, que... Sí, ya, ya, ya. No es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. Pero aquí estamos, ¿no? Sí, chicos, sí, sí. Aquí estamos. Y cuando uno se da cuenta de que no es lo mismo, es que tú tienes 50 y miras el que tiene 60. Y uno dice, oh, lo que me espera es duro. Lo que me espera. La pelea es grande. Sí, porque es que a partir de los 45 es que la... Porque uno cree que no se va a poner así, pero yo veo gente que me lleva entre dos o cuatro años. No, yo no puedo ir para ahí. Pero ¿cómo hacemos para cortar camino, tomar un atajo? No, no, no hay inventos, va para ahí todo el mundo. Todo el mundo va a ir. No hay atajo. Tarde o temprano. Va de cabeza para allá. De cabeza. Pero, ¿y sabes cuándo se siente eso? Cuando uno está con una persona más joven en una circunstancia íntima. Que te habrá pasado, ¿no? No, nunca. No, nunca. Y nunca has sentido la curiosidad de tomar esas pastillitas que a uno... Ni me hables de eso. ¿Por qué, Antolín? Porque ya me tomé dos pastillas. Dos, me eché dos porque yo quería estar guapo. Sí. Y el personal lo vino. ¡No! En mi vida yo me había puesto tan rojo. ¡No! Dos mil sentados en un cubo de agua para refrescar el ambiente. ¿No se presentó el personal? No, no, no. Aquello fue triste. ¿Y tú lo que tenías? Dos días en el cuarto echándome agua fría. Y aquello pidiendo guía. ¿Cómo de hielo para Antolín? Es malo porque las orejas hacen... Lo que ya cuando a mí me ven con las orejas coloradas, me dicen, tú tomate algo que soy expertenso. Es que... Es el escape. Es que, claro, es que te activa la circulación. Un primo mío vino aquí, ya viejito, y le pusieron la bombita. Sí. Llegó a Cuba, pero es unos cablecitos, creo. Sí. Y se le pegaron y lleva un mes alterado. La mujer se le mudó. La mujer se... Claro, pero no hay quien aguante eso. No, porque se hizo un corte de los cables y aquello se disparó. Un cortocircuito. Antolín, querido, sí, es mejor aceptar la edad y no estar tomando esas pastillitas. No, no, no. Esos son malos. Sí. Pero a veces hace falta, no por nada, sino que uno está cansado de vida. Sí, 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 sí. Somos caballos cansados. Y tú que has sido tractorista, ¿no? Sí, sí, sí. No, yo sí he cogido trastazo. ¡Ey! ¿Todavía tienes un tractor en...? No, pero mi papá sí, pero mi papá tiene finca y ahí tiene tractor. Pero es bueno, yo que no vengo de una formación académica, que no pasé una escuela de arte, es bueno, yo me alegro de haber pasado todo el trabajo que yo pasé. Sí. Porque cuido más mi trabajo. Es verdad. Y además en el campo se aprende. Yo he crecido en el campo. ¿Verdad? Y cuando uno es joven en el campo, uno aprende a tener valor por las cosas y por los animales. ¡Guau! Yo tenía una yegua que yo le sacaba la ceja. La más linda en el municipio. A eso iba, exactamente. Sí, sí. Yo cuando tenía 14... Es verdad, es así. Uno se puede enamorar de un chivato o de... Yo iba a bailar con la novia mía, pero yo me la llevo. Y la yegua que me metía por la cabeza, por la ventana y me iba bailando y hacía así. Esto es mentira. A mí no me está pasando esto. Pero por suerte ahora ya estamos en la ciudad y nos hemos civilizado. Claro. Bueno, ¿hace cuánto estás casado, Antolín? Bueno, yo me he casado cuatro veces. Yo soy loco a la boda. La última boda mía, la esposa mía quería tener porque Thalía se casó con un velo largo. Sí. Bueno, yo la amarré tres sábanas. Tres sábanas. Quedó la calle limpia. Dijo, yo quiero el velo igual que Thalía. Amárrele tres sábanas. Amárrele tres sábanas. Estuvo a buscar diez muchachos para que la llevara. Y otro diez con el cubo de hielo para Antolín. El gran Antolín ha traído su fantástico sentido del humor. Por algo Álvarez Guedes dijo que este es el mejor y el más auténtico y más puro humorista cubano. Qué gran maestro Álvarez Guedes. Y qué gran piropo te echó, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, lo guardo. Es historia. Honor a su memoria. Seguro. Gracias por venir. No, y gracias a ti. Ha sido un honor conocerte y estás a la altura de la leyenda que había oído de ti, Antolín. Gracias. Ya me habían hablado de ti. Gracias a ti. Todos los grandes. Y me sacaste el aire con lo de Fumel. Gracias por ese regalo. Un aplauso para el gran Antolín, por favor. Sábado 17 de mayo, Miami. Sábado 24 de mayo, Tampa. Viernes 30 de mayo, Houston. No se lo pierdan. Es el más grande humorista cubano. Regresamos después de la pausa. Gracias. 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 Gracias.